Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo corregir un pequeño problema o bug que trae Ubuntu 13.04 y del que mucho no os habréis dado ni cuenta. Y es que al reproducir vídeos a pantalla completa, como vamos a hacer ahora con un vídeo Creative Commons, por supuesto, vamos a quitar el volumen, pues vamos a poner la pantalla completa y como veis sale una sombra en la parte de arriba, ahí como si fuera la barra de Unity, sale con cualquier reproductor, si lo reproducimos con VLC también sale, vamos a reproducirlo con VLC, además si tenemos una pantalla completa ahí, sale la barra ahí de esa sombra, eso es un bug que la solución rápida y fácil es pulsar super, la tecla super o la tecla alt y pinchar con el puntero sobre la barra y se quita, pero claro, eso es para el vídeo temporalmente, luego si volvemos a reproducirlo, vuelve a salir. Para quitarlo definitivamente, hay que escribir una serie de comandos que ahora os voy a comentar. El vídeo es Creative Commons, para que no quede duda a la gente de YouTube. ¿Veis? Si se vuelve a reproducir el vídeo, pues vuelve a salir la barra hasta que se pulsa alt y se pincha y tampoco se resuelve muy bien con ese sistema, y aparte es una chapucilla pudiendo arreglarlo del todo, no es una cosa tan importante, solo es cuestión de escribir unos comandos y se nos quita esa sombra que se les ha pasado a los amigos de Canonical. algún fallo hay que tener, es la sombra de esa barra, pues los comandos que hay que escribir son los siguientes. Sudo, dpkg, guión, guión local, guión divert, guión, guión local, guión guión rename, guión guión divert, barra usr, barra sare, barra unity, barra 6, barra panel, guión shadow, punto png, guión bajo, disable, 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 espacio, guión guión add, espacio, barra usr, barra sare, barra unity, barra 6, barra panel, guión shadow, punto png, ok, pues con esto, se corrige el problema, es un poco engorroso, pero solo se hace una vez y ya está. le damos a enter, escribimos nuestra contraseña, y ahora tenemos que reiniciar unity, porque es un problema que da unity, esa sombra, con al F2, escribimos al F2 unity, reiniciamos unity así, desaparecerá por un momento, pero volverá a aparecer y ya no nos dará más, nunca jamás, el problema de la sombra, que tenía tan preocupada a mucha gente, porque yo creo que en mi vida he visto un vídeo a pantalla completa. como veis ya no sale la sombra, el vídeo es creative commons, por si quedaba alguna duda he elegido uno que se vea bien clarito, que es creative commons, para que no haya malos entendidos con youtube, y nada, ya está solucionado el gran problema de la barra, ya no sale, ya está definitivamente quitada la barra, con esas comandos, de esta forma tan fácil, y ya utilicemos el reproductor que utilicemos, pongamos la aplicación que pongamos a pantalla completa, ya no nos saldrá esa barra tan fea, que salía hasta entonces. Pues nada más amigos, hasta aquí este vídeo, solucionado el bug, y que todos sean esos los problemas que de Ubuntu. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.